¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya se iba a hacer! ¡El señor Mauricio Mejía! ¡Muy bien! ¡Aplauden! ¡Bravo! ¿Quién nos ve? ¿Quién? Nos está viendo todo Telemundo, todo Estados Unidos ¿Dónde? Todo el mundo nos está viendo allá, en sus casas ¡Ah! Ahí están, ahí están Damos y caballeros, como ustedes han podido ver Mauricio interpreta al ex marido de Doña Isla, el señor Perrito Don Carlos Comido Ligo Y es el personaje Carlos, que era el que les iba a decir al principio Pero primero diga el nombre del personaje Soy el papá de Catalina y de Bayron ¡Muy bien! Bienvenido a... Reportémonos con J, esta vez en la nueva temporada Recharge Para los que no hablan inglés, Recharge es... Recargado ¡Ah! Ok Recargado, sí Y en francés también nos vean, entonces es... Reportémonos con J, la Oveja G ¿No es de ruido? Eh... no, Recharge Ah, de batería Sí Sí, sí Bueno, eh, señor Mauricio, bienvenido A Recharé Recar... Recarlos Recarlos Recarlos, claro Sí, sí, sí Eh, señor Mauricio, eh, bienvenido al Reportémonos con J, la Oveja G, Recharge Eh, aquí ya está nuestra sesión Bienvenido, digo unas palabras de introducción, todo lo que quiera decir Eh, bueno, eh... Jotica, muchas gracias hermano por invitarme a tu espacio Sí A todos los que nos ven por Telemundo, les mando un abrazo, les mando un beso a las chicas Sí Y bueno, estoy aquí hermano, sentado en el banquillo con J Sí, señor, esto básicamente y rápidamente es un cuestionario de varias preguntas que tenemos desde la temporada pasada y esta nueva temporada de Jotica Reporta de Chat Primera pregunta, nombre completo, completísimo del señor, eh, Mauricio Mejía Bueno, mi nombre es Mauricio Mejía Zapata Zapata, ¿solo Mauricio? ¿No tiene otro nombre? No, tengo otro Uy, menos mal, porque todos esos artistas tienen otros nombres, eh, Fabián creo que se llama Eduardo, eh, eh, Estefania se llama Carmenza, eh, eh, Javier Jatín tiene otro nombre por ahí escondido Se llama Javier Elías Elías Javier Javier Jatín Eso, Tom, uy, pero si alisaba el nombre del señor Javier Jatín Ahora, lo que pasa es que acuérdate que trabajé con él, trabajamos en una novela, grabamos como dos años Ah, ya se conocían de atrás, muy bien, bueno Siguiente pregunta, eh, tipo de sangre O positivo Ok, yo les pregunto el tipo de sangre, si por si acaso les da un patatún, me toca llevarlo al hospital y de una vez tener el este Eh, edad completa si la quiere decir, si no la quiere decir, tranquila 38 años, porque nací el 25 de enero de 1980 Muy bien, ¿qué signo es usted entonces? Eh, acuariano Acuariano, muy bien, ¿es casado, soltero, divorciado? Casado ¿Tiene hijos? No señor Ok, ¿cómo se llama la esposa si quiere decir el nombre? Sandra Rodríguez Haga la famosa eso, Sandra, Sandra Rodríguez, muy bien, ¿muy enamorado? Sí señor Muy bien, ¿cuánto le mide al señor Mauricio? Eh, yo calzo, en americano calzo 12 ¡Eso! 12 Muy bien ¿Qué me mide? 29.5 centímetros, no, 30 centímetros Eso, este es un actor muy pilo, porque otros actores y artistas han respondido a otra cosa que le mide como 15 centímetros, 13 centímetros Sí, bueno, tiene un pie chiquito Eso, ahí ustedes sacan la conclusión de más o menos cuánto le mide realmente dependiendo del pie Siguiente pregunta, si vinieran los extraterrestres al planeta Tierra, ¿usted dónde los llevaría a comer? Eh... ¿A dónde? ¿Algún lugar o qué les invitaría a comer? ¿Usted por ejemplo, de dónde es? ¿De Antioquia? ¿De Antioquia? ¿No les gustaría darles algo de allá a los extraterrestres? Arepa al piso Arepa, una bandeja paisa ¿Una bandeja paisa? Para que los mande derechito a... No, 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 mondongo, vos te imaginas un extraterrestre con un mondongo Comiendo Mondongo gratinado con champiñones Hijo de madre, se devuelven, se devuelven para su propio planeta porque lo mandamos derechito al baño Haría popó verde Eso, más o menos, sí Señor Mauricio, un personaje del mundo, de la historia, que esté vivo, que esté muerto Con el que a usted le gustaría pasar una noche, no sé si de pasión, de copas o hablando, lo que quiera ¿Charlando? Sí, charlando puede ser, si le gusta charlar nada más en las noches Pues sí, si es un personaje de la historia me gustaría, me gustaría conversar mucho Oh, pero ¿con qué personaje? Es que ahí tengo varios ¿Un futbolista? No ¿Un actor? No ¿Un político? Eh, tampoco ¿O con alguien que se le haya muerto de su vida familiar y vuelva? Pues... Le toqué una fibra, ¿cierto? No Sí ¿Con quién? Claro, la verdad, hermano, me gustaría sentarme a conversar con mi papá Ay, qué bonito, eso es muy bonito, por favor, hay que poner musiquita de fondo a los amigos de Telemundo, esta respuesta por primera vez, deporte ponernos con Jota, una respuesta que sale del corazón Sí, es que mi papá se murió en el año 2002 Sí, sí Y yo estaba recién desempacadito en Bogotá en busca de mis sueños de ser actor Y... Y me hubiera faltado esa charla de apoyo, de... sí En este momento me encantaría sentarme, así como estás tú, Jotica Sí Si me dan la oportunidad, me siento a conversar con él Tantas cosas que me cuente, que me cuente desde que tiene uso de razón Sí Hasta... hasta sus últimos días Que me cuente de su vida, porque pues todo ese... todo ese pasado de mi papá Yo... casi que lo desconoce Lo desconoce Bueno Señor Mauricio, ya despidámonos de... reportémonos con Jota Este gran actor del entretenimiento y del espectáculo Porque me he enterado y sepan ustedes que ese señor ha estado al pie de grandes actores y artistas y actrices Actrices, no actrices Actrices de Hollywood, ¿verdad? Actores y actoras Y actoras, sí Muy bien ¿Usted con quién ha actuado en Hollywood? Yo obviamente por ahí cosas Bueno, sí, estuve trabajando en una película que se llamó American Made Fue la segunda película más vista del 2017 y trabajé con Tom Cruise Dios mío, desde el 2017 en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí Sí Sí, sí Y también trabajé con... con un actor que trabajó conmigo en Narcos que se llama Pascal Pedro Pascal Pedro Pascal lo vimos en Game of Thrones Oh, wow También con Boy Holbrook Boy Holbrook estuvo en una película que se llama Logan Sí, con ellos tuve la oportunidad de compartir set en la segunda y la tercera del año Estoy sentado al piscito de nadie Este señor tiene más recorrido que trabajador a mí Esto me lo van a quitar de por allá Pero no importa Despidámonos de todos los fans de Sin 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 Paraíso Que se va a dar cuenta usted que cuando esto salga al aire El público de Sin 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 Sin再 paraíso Es muy agradecido con los personajes y cada uno de los actores Diga lo que quiera, esta cámara es suya para despedirse Bueno, entonces les mando un abrazo muy fuerte Les deseo que Dios los bendiga mucho A todos los que siguen fielmente a Sin 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 Sinunt facility Sí hay paraíso y a todos los que nos ven por Telemundo Aquí yo continúo conversando con mi amigo Jota Y en otra oportunidad les vamos a contar un poquito más de mi vida Sí señor El señor Perrito Don Carlos Mauricio Mejía El ex marido de Doña Irla El papá de Catalina Saludos a todos El verdadero papá El papá que desapareció y volvió Pero por razones justas Ahí lo verán Chao Chao Hola Si quieres ver contenido exclusivo De Sin Seno Si hay paraíso Suscríbete a nuestro canal de YouTube